Las compañías de coches eléctricos de China están superando a las de Occidente. Esto genera una gran preocupación en la Casa Blanca debido a que millones de empleos bien pagados en Norteamérica dependen del sector automotriz. The Economist por su parte advierte que viene otra ola de desindustrialización producto de este cambio tecnológico que sacudirá principalmente a países como Alemania, Francia y Estados Unidos. Frente a este reto Biden advierte que su gobierno no dejará pasar a los coches eléctricos baratos hechos en China y de eso hablamos en este video. Se espera que como consecuencia de la transición energética, a partir de la próxima década solo circulen coches eléctricos en lugares como California y la mayor parte de Europa. La pregunta es ¿Quién fabricará dichos coches eléctricos? Por el momento todo parece indicar que serán los chinos los que se conviertan en los mayores proveedores de coches eléctricos a nivel mundial. Algo que ha encendido las alarmas en países como Alemania y Estados Unidos. El sitio web del semanario The Economist titula El ataque chino a los vehículos eléctricos. La afluencia de coches chinos aterroriza a Occidente. The Economist ha publicado este artículo con una imagen en la que los coches eléctricos provenientes de China son una especie de meteorito que amenaza con destruir millones de empleos bien pagados en el sector automotriz de Occidente. Y la verdad es que no es para menos. Desde el 2001 en que China ingresó a la Organización Mundial del Comercio, los países occidentales han atravesado por un proceso de desindustrialización que les ha costado la pérdida de millones de empleos bien pagados. Hoy por hoy China ya es el mayor exportador de coches de combustión interna a nivel mundial. Algo que sorprende porque hace apenas una década atrás, China no figuraba en estos ratings. El detalle es que compañías de coches eléctricos como BID ya están superando a Tesla. El sitio web de la CNBC.com titula BID supera a Tesla por segundo año consecutivo tras producir más de 3 millones de coches en 2023. Por primera vez en la historia, la compañía de coches eléctricos BID ha superado el número de ventas al fabricante de Norteamérica, Tesla. BID produjo más de 3 millones de vehículos en 2023, mientras que Tesla solo vendió 1.84 millones de unidades en el mismo periodo de tiempo. Aunque hay que aclarar que de los 3 millones de coches que vendió BID, 1.4 millones fueron híbridos y 1.6 millones 100% eléctricos. Por supuesto, hasta el momento la mayoría de los coches eléctricos hechos en China se han vendido dentro de la propia China. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que el mundo se ha invadido por los coches eléctricos chinos baratos. Algo que ya preocupa en la Casa Blanca. El sitio web del Financial Times titula BID de China se acerca a desbancar a Tesla como líder en vehículos eléctricos. Las fuertes ventas aumentan la presión sobre el pionero estadounidense para mantener su corona como líder en ventas de vehículos puramente eléctricos. Mientras Tesla lucha por mantener su primer puesto de fabricante de coches eléctricos. Frente a la compañía china de BID, la realidad es que los grandes perdedores son los fabricantes de coches tradicionales que se han quedado atrás. Compañías como Mercedes-Benz, GM, Volkswagen, Renault, entre muchas otras, están batallando para adaptarse al cambio tecnológico. Las compañías chinas tienen la gran ventaja de que su país ha logrado desarrollar toda la cadena de suministro necesaria para la fabricación de los coches eléctricos de manera económica. El sitio web asianikei.com titula Elon Musk, los fabricantes de automóviles chinos demolerían a sus rivales sin barreras comerciales. El director ejecutivo de Tesla dice que su competidor BID sigue siendo un importante proveedor de baterías. El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo que los fabricantes de automóviles chinos demolerían a la mayoría de las demás automotrices del mundo si no hubiera barreras comerciales. Elon Musk ha dicho que las compañías chinas son las más competitivas de todo el orbe. Esto por supuesto lo ha dicho frente al auge de BID. Es curioso pero Elon Musk hace apenas 10 años atrás se reía cuando le preguntaban si consideraba a las compañías de coches eléctricos chinos como BID como competencia. Hoy Elon Musk no se ríe y básicamente pide protecciones arancelarias para proteger el sector automotriz estadounidense de las empresas chinas. El sitio web político.com titula La inminente regla del tesoro podría hacer o deshacer las esperanzas de Biden sobre los coches eléctricos. El gobierno de Biden tiene un fuerte dilema respecto a su relación comercial con China. Por un lado Biden quiere impulsar la transición energética y los coches eléctricos baratos provenientes de China contribuirán a que esto se materialice. Sin embargo por otro lado no quiere que China se apodere del sector automotriz de Norteamérica por cuestiones de seguridad y laborales. Biden ha advertido que China está decidida a dominar el mercado de vehículos eléctricos a nivel mundial. Y frente a esto el ocupante de la Casa Blanca ha dicho que no va a permitir que esto suceda. Para evitar que esto suceda Biden promete no otorgar créditos fiscales a coches eléctricos que sean fabricados o que tengan componentes hechos en naciones hostiles en una clara referencia a China. Sin embargo el dilema es saber qué porcentaje se permitirá que provenga de China. Esa incertidumbre es lo que ha hecho que las compañías automotrices estén posponiendo sus inversiones en Norteamérica en el sector de los coches eléctricos. Incluso Tesla ha pospuesto la construcción de una mega fábrica que se instalará en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey en el norte de México. El detalle es que mientras las compañías de Occidente posponen inversiones las empresas chinas como BID se alistan para construir una fábrica en Hungría para inundar de coches eléctricos al mercado europeo. Y es posible que dentro de poco compañías chinas como BID se instalen en México con el objetivo de ingresar al mercado de Norteamérica. De hecho en los últimos años México estaría siendo usado por las empresas chinas para poder evadir los aranceles impuestos por el tío Sam. Entonces es sensato esperar que este cambio tecnológico termine favoreciendo a México en detrimento de lugares como Michigan. Finalmente debo decir que The Economist advierte que la transición a coches eléctricos por sí misma implica una fuerte reducción de empleos bien pagados en el sector automotriz. Esto independientemente de quien produzca los coches. Un coche eléctrico requiere mucha menos mano de obra para poder fabricarse que un coche de combustión interna. Por lo tanto se espera que en la próxima década el sector automotriz sufra una pérdida bastante fuerte de empleos. Algo que golpearía con fuerza a países como Alemania o Estados Unidos. Por último debo decir que en lo personal me sorprende lo altamente competitivas que son las empresas chinas. Incluso hoy en día vemos como compañías como Temu intentan desafiar a Amazon en el sector del comercio electrónico. Algo que jamás imaginamos ver. Si usted no conoce la aplicación de Temu, le dejo en la parte de abajo de este video un link en la descripción para que pueda descargar la aplicación y darse cuenta por qué Amazon le tiene miedo. También en la parte de abajo usted encontrará el telegram oficial de este canal. En conclusión sin duda que vienen fuertes cambios en el sector automotriz a nivel mundial. México al ser un país que depende de dicho sector debiera de ser bastante consciente de ello. Por supuesto que si los chinos se vienen a construir sus coches eléctricos a nuestro país eso va a terminar cambiando la economía de México. De hecho la llegada masiva de inversiones provenientes de China es lo que explica en gran parte el porqué del superpeso mexicano. Sin embargo los que van a perder con este cambio tecnológico serán sin duda los países europeos incluyendo a Alemania y regiones como Michigan en Estados Unidos. Y todo esto por supuesto que traerá grandes repercusiones políticas en esas partes del mundo. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.